Esto es una tercera edición de la Convención Internacional de Tatuadores o de Tatuajes, Arte, como lo denominamos nosotros. En esta oportunidad tenemos artistas de casi toda América, como por ejemplo Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, los artistas más renombrados de la República Argentina que vienen netamente a competir y algunos vienen a tatuar al público. Esto arrancó ayer y se va a extender por el fin de semana, contanos. Exacto, arrancó ayer viernes, dura hasta el domingo, hasta las 10 de la noche, donde hay cuatro categorías de tatuaje por día distintas, donde los artistas vienen a exponer en plenitud su arte bajo un lienzo humano. Entonces, de aquí hasta el domingo va a haber muchos eventos, hay un show de facerismo con Mateo Salinas, que es uno de los únicos faceristas que hay en la República Argentina, lo tenemos a Víctor Peralta, que junto con su señora son la pareja más tatuada y modificada del planeta, tienen el récord Guinness con eso, tenemos un show de Miss Tattoo, que es el primero en el noroeste argentino que se realiza, también tenemos un show de una banda local aquí de posadas, así que va a haber muchas cosas para toda la familia. Obviamente que esto está abierto al público con un costo de entrada que puede venir a aprovechar que están, como decías, los máximos exponentes y hacerse alguna obra en su cuerpo. Exactamente, el costo de la entrada es un bono colaboración de 50 pesos, años ante 3 decimos con un alimento no perecedero, pero este año decidimos cobrar la entrada a un costo mínimo por los gastos que tenemos, ¿no? Y bueno, los tatuajes tienen un precio mínimo de 500 pesos y ahí en más, arregla con el artista según el trabajo que quieran hacerse.